Bienvenidos a la lección 4 en la que vamos a hablar de Naciones Unidas, una organización internacional de cooperación muy relevante en la que participa España. Naciones Unidas se creó teniendo en consideración el momento de la Segunda Guerra Mundial en 1945 para preservar la cooperación entre todos los estados. Es verdad que es la organización internacional más importante que existe hoy en día en la cual ya forman parte de la misma 193 países que son prácticamente casi la totalidad de los estados que existen en el mundo. Hay que tener en cuenta que Naciones Unidas se preocupa de muchos temas para tratar de preservar la paz y cualquier otro tema de interés para los estados que forman parte de Naciones Unidas. Se basa en la Carta de Naciones Unidas y tiene unos órganos que son muy importantes. Por un lado la Asamblea General donde están representados todos los estados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es el órgano digamos más relevante en materia de control y sanciones, Consejo de Seguridad y de Intervención por parte de Naciones Unidas, la Secretaría que tiene una importancia política tremenda y la Corte Internacional de Justicia que va a servir en muchas ocasiones para solucionar judicialmente problemas existentes entre miembros de Naciones Unidas. Además Naciones Unidas se preocupa por multitud de temas lo que hace que surjan dentro de Naciones Unidas diferentes organismos especializados, tan relevantes como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que se preocupa precisamente de cooperar para el progreso de la agricultura, el Fondo Monetario Internacional que se preocupa de dar asistencia financiera y político financiera con consejos de asesoramiento a estados miembros de Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial que da préstamos a miembros de Naciones Unidas sobre todo especialmente países en desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS que se preocupa por la protección y el avance en la protección de la salud y la Organización de Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y la Cultura o la UNESCO que se preocupa especialmente de la cooperación en materia educativa. Son algunos ejemplos porque hay muchos más organismos especializados de la relevancia de las tareas de Naciones Unidas en la estructura político internacional. Además en Naciones Unidas la preocupación por la protección de los derechos se ha manifestado a través de declaraciones y pactos y convenios internacionales sobre la protección de diferentes derechos. Sin duda la más famosa es la creación universal de derechos humanos de 1948 que se hace después de la Segunda Guerra Mundial con la precaución puesta en que grandes atrocidades así no se vuelvan a cometer con un desnaturalismo de fondo muy importante. Hay una serie de derechos que son universales, inalienables y que son persistentes y que nos corresponden a todas las personas. El único problema de la creación universal de derechos humanos es que no es un instrumento jurídicamente vinculante para los estados pero si es verdad que todos los estados de Naciones Unidas lo tienen en cuenta como un instrumento interpretativo muy importante. Junto a ello tenemos los pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966. Ambos instrumentos sí vinculantes jurídicamente y muy relevantes en el ámbito de Naciones Unidas. Ha habido otras convenciones sobre derechos humanos más particulares que son relevantes. Por ejemplo la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional que trata de eliminar la discriminación sobre la mujer, la Convención que trata de luchar contra la tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras. Como conclusión a esta lección en la que hemos hecho una pequeña introducción a Naciones Unidas, podemos decir que Naciones Unidas es una organización de cooperación, una loción que pretende conseguir la paz, que sus instrumentos para la paz son la propia Asamblea, son el propio Consejo de Seguridad, por otro lado la cooperación a través de los diferentes organismos que forman la misma y los derechos, los derechos se intentan conseguir los derechos a través de las declaraciones a través de los pactos. El Tribunal de Justicia está por un lado en la Constitución de la Paz pero también podríamos incluirlo en la consecución de otros objetivos por parte de Naciones Unidas. Muchas gracias por vuestra atención.